Hola, mi nombre es Yulisa del programa Learn to Read. Yo trabajo en el Distrito Escolar de Osceola County, Departamento Special Programs, con el equipo de Parent Involvement, que es en los padres a trabajar con sus niños y los guiamos. Este es el programa nuestro. Nosotros desde hace como ya casi 5 años trabajamos el Learn to Read Program y el Mommy and Me. El Mommy and Me consiste de padres con niños de 3 a 4 años. Los registramos y este programa es un programa en donde los padres vienen en un lugar que parece un salón de clases. Es como un salón de clases. Y la maestra va a estar guiando a ese padre a cómo trabajar con su niño y prepararlo académicamente. Lo bueno de este programa es que los padres aprenden a interactuar con su niño mientras se divierten, los niños aprenden. En este programa que trabajamos con los niños de 3 a 4 años, les enseñamos a los padres cómo enseñar a sus hijos cómo comportarse en el salón. Tenemos nuestras reglas. Y los niños se van acostumbrando a cómo comportarse en un salón de clases, a compartir con otros. Y también los niños van a aprender su abecedario, los colores, cómo cortar una tijera, cómo utilizar una tijera y cortar un papel. Hacen diferentes manualidades. Y al final de este programa, cuando terminen su sección, el programa completo, los niños ya van a estar preparados para el VPK, el programa donde ya comienza en la escuela a los 4 años. Entonces, la transición va a ser mucho más fácil luego de este programa para el padre y el niño. Porque no tan solo el padre ya sabe que su niño está preparado para la escuela, pero el niño también ya tiene una certeza de lo que va a esperar en la escuela. También nosotros tenemos el programa Learn to Read, que es el programa que yo directamente trabajo. Learn to Read es el programa que trabaja con padres de niños de 0 a 3, que son más pequeñitos. Lo que yo hago en el programa de Learn to Read es que yo voy una vez a la semana a cada biblioteca del condado de Osteola y tengo un programa de una hora donde trabajo con padres de niños de 0 a 3 años. Ya esos son más pequeñitos. Aquí le ayudamos a los niños a amar la literatura, le enseñamos a los niños a aprender a cómo trabajar juntos, compartir con los demás. Y los padres, cómo trabajar con sus niños, cómo guiarlos. Este programa es muy interesante porque muchas veces los padres no saben cómo trabajar con los chiquitos. Y luego de este programa, luego de venir constantemente al programa, se dan cuenta que funciona, que los niños ya se adaptan a una estructura y ellos mismos la comienzan a hacer en la casa. Este programa también lo que yo hago es un circle time, que es un momento de nos reunimos, hacemos música, una bienvenida, ponemos a los padres y los niños a leer libros juntos para así desarrollar ese amor para la lectura. Y luego yo tengo estaciones donde los niños y el padre interactúan con diferentes juegos de aprendizaje. O sea, tenemos bloques, tenemos juegos didácticos donde el niño está aprendiendo, desarrollando sus habilidades motoras, sus habilidades y todo lo que es del desarrollo. Lo bueno de este programa es que lo prepara para el programa de Mommy and Me. Ya cuando pasan a la transición de Mommy and Me, ya el niño está mucho más estructurado. También, pues, luego de la pandemia por el COVID-19, pues, nosotros ya en agosto del 2021 comenzamos, cuando el año escolar comenzó, comenzamos a hacerlo todo virtual por videos. Y estos videos, al igual en Mommy and Me, programa Mommy and Me, la maestra hace su video, un video a la semana, en donde le enseña la letra de la semana, los sonidos, la canción, leemos un libro. Y todo eso es para que el padre lo haga en la casa con los niños. El programa Learn to Read, al igual, hacemos un video enseñándole a los niños un libro, cantamos y también tenemos un programa de yoga con los padres o los adultos con el niño, muy divertido. Esto es lo que estamos haciendo durante la pandemia. También hacemos manualidades en video una vez a la semana. Luego, ahora vamos a comenzar el Read Bus, que es lo que prontamente tendremos. Y el Read Bus es simplemente un bus bien grande que va a tener estaciones adentro también. Y lo que vamos a hacer es, vamos a salir a las diferentes bibliotecas del condado, nos vamos a estacionar y eso va a ser un programa ya una vez a la semana en cada biblioteca, una hora. Y en esa hora vamos a estar trabajando con los padres o niños a la misma edad de los mismos programas. El Mommy and Me va a estar en el bus enseñando lo mismo, como cómo comportarse en un salón, van a estar aprendiendo sus letras, sus colores y haciendo las manualidades. El Learn to Read, que yo estoy también en ese programa, voy a trabajar con los de niños de 0 a 3 años y los padres van a aprender a seguir interactuando con las actividades que yo tengo. En esto vamos a estar prontamente, esperamos que este programa comience en febrero de 2021. Y cualquier cosa que quieran suscribirse al programa, acabo de llamar al 407-870-4934 para registrarse para el Mommy and Me Program. Y para el Learn to Read, y si quieren recibir mensajes de texto recordando lo que estamos haciendo, recordando nuestro programa, se pueden suscribir. Va a poner el número 81010, ese es el número 81010, y el mensaje va a ser arroba L, el número 2, read de lectura, R-E-A-D. Lo repito, al número 81010 va a escribir el mensaje arroba L, la letra L para Learn, el número 2, y la palabra read, todo junto, R-E-A-D, L, 2, read, Learn to Read, ¿ok? Cualquier cosa, otra vez el número 81010, 870-4934. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima.